El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Rodolfo García Esquerre, asistió a la Feria Aeroespacial México, FAMEX 2019, donde participan empresas del ámbito aeronáutico civil, militar, de seguridad y defensa, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la industria aeroespacial. El Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú ha sido denominado Hospital de Atención General en la categoría 3-1, con lo que se convierte en el primer establecimiento hospitalario de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que recibe esta categoría. Los niños y padres de familia de la asociación Casa Ronald McDonald visitaron la base aérea del Callao y disfrutaron de una exhibición estática de aviones y helicópteros. Estos niños se alojan en dicho albergue durante el tiempo que reciben tratamiento médico en el Hospital Edgardo Rebagliati y el Instituto Nacional del Niño. Los técnicos supervisores mayores de la Marina de Guerra, del Ejército y Fuerza Aérea visitaron el Instituto de Educación Tecnológico Aeronáutico ESOFA a fin de conocer el nuevo rol académico y las capacidades que obtienen los jóvenes alumnos durante su etapa de formación. Ellos fueron recibidos por su director, el mayor general FAP, Ciro García. Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior visitaron el Centro de Vigilancia Amazónico y Nacional, SEBAN, para brindar asesoría técnica en la utilización de imágenes satelitales para la gestión de riesgo, así como preparación y respuesta en caso de desastres. El comandante general del ala aérea número 1, mayor general FAP, José Martínez Echegaray, desde hoy forma parte de la familia legionaria, al ser incorporado como presidente honorario de la Legión Quiñones, en el marco de una emotiva y concurrida sesión solemne. El ala aérea número 3 presentó el libro institucional por los 100 años del origen de la Fuerza Aérea del Perú, así como la moneda de colección conmemorativa por la fecha. Estas actividades se realizaron en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín y en la sede del Banco Central de Reserva, con la participación de las principales autoridades civiles y militares de la región. La Fuerza Aérea del Perú cuenta con 30 nuevos brigadistas que apoyarán a la población de Arequipa ante cualquier desastre. Los jóvenes culminaron el curso de rescate en estructuras colapsadas nivel liviano, organizado por el ala aérea número 3. El personal de tropa, contingente febrero 2019, de la base aérea de San Ramón, dio un paso importante en su vida. Luego de ser entrenados militarmente, recibieron el arma que los acompañará durante su servicio militar y que simboliza la responsabilidad que asumirán con la patria en defensa de la soberanía de la nación y que será sellado con su juramento de fidelidad a la bandera el próximo 7 de junio. Concentración y precisión fueron las claves para que el equipo de la Fuerza Aérea del Perú lograra obtener la medalla de oro en el campeonato de tiro a nivel Fuerzas Armadas. Felicitaciones al equipo y al entrenador por este gran logro. La Fuerza Aérea del Perú, representada por el ala aérea número 1 y el grupo número 7 en Piura, erigió campeón del Festival Deportivo de Interfuerzas Armadas y Policía Nacional Centenario FAP 2019, organizado por la Coordinación Regional de la Asociación Virgen de Loreto. La Fuerza Aérea del Perú también vive la fiesta del deporte con los Juegos Panamericanos Lima 2019, por eso trabajamos en la coordinación de acciones conjuntas de capacitación, entrenamiento y usos de espacios para la organización de este evento. Bueno, la Fuerza Aérea rumbo al Bicentenario va a llegar con muchas capacidades nuevas en base a las amenazas internas y externas que tiene el país y también modernizando y manteniendo las capacidades ya obtenidas que están alineadas con la misión de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea también en el Bicentenario va a llegar con mucha proyección porque nosotros tenemos ya desde hace muchos años atrás un plan denominado Quiñones, en el cual da el rumbo al desarrollo de la institución y ese desarrollo de la institución lo único que hace es estar alineado con la defensa de nuestro querido país.